Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo una review sé que tal vez no es la más rápida, pero también un poco en traerla para traerla un poco más eficiente como se diría que esta de Jesús Navas lo probé, más de 3 partidos lo probé 5, dice 3 porque 2 fueron amistosos como es el cedido, en amistosos no te lo gastas, así que lo probé en amistosos, 2 partidos y luego 3 en Rivals en, tengo 1000, bueno bajé la verdad, tenía 1820 puntos, ahorita estoy en 1700 más o menos los 3 partidos lo perdí, pero es porque no me concentré obviamente en el tema ofensivo del equipo me concentré en la defensa, quería probar bien a este Jesús Navas, primero que nada les voy a explicar que lo probé en 3 posiciones, defensa central que es su posición, lateral derecho y pivote defensivo este equipo lo probé, como ven el equipo no es lo más top del universo, simplemente es un equipo para probar cartas y para probar ciertas funcionalidades de las cartas sobre todo, pues tengo que decirles que un central 172 de estatura, 4 skills, 2 de pie débil, para ser honesto, mucha gente yo sé que está pensando en la estatura yo en lo personal no lo veo un impedimento en la estatura, porque es una carta que cubre, o sea tiene demasiado bien otros aspectos en el campo que te compensa la falta de estatura, aparte la verdad muchas veces nosotros buscamos como los defectos de las cartas en vez de ver todas las virtudes que tienen esta carta es una carta que vale solo 145 mil monedas, es bastante barata, es una carta muy barata y en lo que viene siendo la Liga Santander, tenemos centrales buenos, sí, tenemos a Koundé que es con el que yo le di química, que muchos lo tienen gratis, que también como tema aparte decir que este Koundé ya con la mejora ya me gustó más, ya mejoró bastante y ya puedo decir que es un central bastante bueno, tenemos a Varane y tenemos a lo, pues de ahí seguiría tal vez Aidu, si los tienen gratis Aidu, pues Aidu también es muy buena opción es bastante diferente este Jesús Navas, yo creo que para ver si ese central te vale la pena para que tú lo hagas, la opinión que yo te voy a dar es depende de tu estilo defensivo voy a dar ciertos comentarios clave con los que te puedes dar una idea para ver si a ti te vale la pena o no porque por menos de estas monedas solamente tenemos a el Koundé, que si no te lo hiciste, pues bueno, ya lo perdiste Rafa Varane vale 10.000 monedas más, bueno Lenglet Aidu, que también si ya no lo agarraste, pues ya te lo perdiste pero que están transferibles, solo tenemos a Rafa Varane que vale 10.000 monedas más y a Lenglet, que de una vez les digo que este Jesús Navas es mucho mejor que Lenglet entre Varane y este, yo la verdad son diferentes, tiene cada quien sus virtudes bastante diferentes cartas, la verdad este Jesús Navas tiene muchos plus gente que muchos no están tomando en cuenta el único tema sería que tal vez tenga elevado en ataque y medio en defensa, pero les voy a decir a continuación mi opinión más certera, el ritmo, tiene 83 de ritmo yo lo sentí más en la cancha honestamente, puede ser por su bastante agilidad es un central es un central súper ágil gente, es su principal virtud, puede salir van a haber varias jugadas de eso puede salir perfectamente jugado el balón con él y no va a tener ni un problema es un central que aparte te da el plus de que al ser tan ágil y tan rápido, porque en games así te quedan que esté más rápido de lo que dice la carta te da el plus de que puedes corregir bastantes errores y ojito que yo lo probé sin estilo de química ese es un plus, ustedes yo les recomendaría usar ancla tal vez para subirle un poquito el físico yo les tengo que decir que es un central que si no eres el defensa más top no eres la mejor persona defendiendo este Jesús Navas como van a ver en algunas jugadas yo puedo haberme equivocado en el pase puedo haberme equivocado en ciertas circunstancias que yo hice mal y este Jesús Navas es tan ágil que te permite darte la vuelta y llegar rápido a la jugada para tener una segunda oportunidad de quitarla que son cosas que por ejemplo el inglés no te las da y honestamente por el tema del cabeceo que en mi 1.72 yo no tuve ningún problema con eso porque hay que tener en cuenta que también la mayoría de gente no usa delanteros muy altos delanteros altos que sean meta pues está tal vez Mbappe está Ronaldo y poco más tal vez Rashford por ahí pero tampoco es como que las delanteros metas sean bastante altos e incluso esos delanteros ya son delanteros bastante top que aunque tengas aquí a Maldini te van a complicar así que el tema de la estatura yo no lo vería un defecto de hecho sacó algunos balones de cabeza porque tiene salto 84 como ven o sea salta bastante a pesar de ese bajito puede ganarte balones por arriba bastantes balones me ganó por arriba tengo que decirlo me sorprendió eso y aparte cabeceo 80 o sea para mí el tema de la estatura no va a ser un problema tiene el plus como mencionaba del regate es bastante ágil pero a pesar de ser bastante ágil es muy similar como al conde este conde ya lo sentí más este de 84 que mejoró ya lo sentí más más fuerte al choque y menos ágil pero el conde pasado que era de 82 de media y no de 84 yo les decía que lo sentía muy ágil pero poco certero este Jesús Nava lo siento muy ágil y bastante certero la defensa eso me gustó no tiene esa desventaja que veían conde que a veces el cuerpo cuerpo perdía este Jesús Nava la verdad que al corte de balón o sea lo que es intercepción posicionada es brutal porque tiene 86 de presión defensiva y 83 de entradas créanme y 88 de intercepciones gente créanme que interceptando balones es muy top pero muy top y se nota gente que tiene esas cantidades tiene incluso más intercepciones que varán un punto más pero tiene más entonces créanme que se siente bastante bien posicionándose para robar balones obviamente no es perfecto defendiendo su principal debilidad que yo vería este Jesús Navas en el tema defensivo es que en ocasiones la fuerza si te enfrentas con delantero muy fuerte si puede tener alguna que otra carencia pero lo puede suplir bien con su intercepción y las entradas si te vares preciso la de robas pero igual la fuerza es muy certero la verdad o sea como tiene mucha agresividad y todo llega bastante recio a quitar el balón pero en ocasiones en donde batalla es en las carreras hombro a hombro en las carreras hombro a hombro si le cuesta un poco más porque obviamente no es una carta perfecta y para mí esa es la principal desventaja en el tema defensivo únicamente sería eso que en las carreras hombro a hombro si puede perder balones porque le falta un poquito de fuerza pero si vas de frente no es de los centrales débiles que va a salir volando si como tiene mucha agresividad y entradas y tal si roba los balones aparte como mencioné si se te cuesta a ti mucho la salida de balón que te presiona mucho arriba y no sabes que hacer este Jesús Navas perfecto puede sacar el balón jugado desde la central créanme que es de los mejores sacando el balón jugado porque por ejemplo Varane es una carta muy top en defensa pero es una carta que en lo personal a mí me parece que es un poco tosquete sacando el balón jugado porque tiene 65 de dribbling luego el pase no es el mejor pero este Navas tiene tanto dribbling para hacer central y buen pase que sacas perfecto el balón jugado es muy difícil equivocarte incluso haciéndolo mal puede que te salga bien o sea a ese nivel llegue a este Jesús Navas como central sacando el balón jugado porque las otras opciones que tenemos en la liga por ejemplo Aydoux Aydoux también no es muy buena sacando el balón jugado gente así que este Jesús Navas yo lo vería de los mejores centrales con el balón con el balón de la liga yo creo que el mejor junto con Ramos posiblemente es mejor que con D también en ese tema y que el Anglet también así que yo lo veo como el mejor central con balón de la liga eso es importante luego el tema de pase pues ya la misión es muy bueno para un central es perfecto tiro tiene ese plus que tiene buenas tasas de tiro realmente no creo que los vas a utilizar mucho pero pues están ahí para un tiro de esquina y tal yo la verdad no tiré con él porque no tuve la oportunidad pero tiene buenas tasas en eso y esto le ayuda a jugar de pivote voy a mencionar un poco más luego los rasgos centro anticipado que ayuda bastante a los centros pero bueno ya les mencioné el tema defensivo como me parece por si ustedes lo quieren usar de central porque aparte tiene buena química con con D si ustedes quieren hacer ahí un híbrido como yo lo tengo me parece honestamente que es mejor que el englet es mejor que hay con con D me parece que con con D si tienes el 84 el roto de final son similares este Jesús Navas es más ágil este con D es un poco más fuerte y por ahí se dan que Varane son diferentes y cada uno es mejor en su aspecto por ejemplo Varane es mejor en el tema defensivo porque es más fuerte y diría que un poquito más certero pero Varane es mucho más propenso al error que se entienda bien que Jesús Navas Varane si tú tienes el balón en los pies es más fácil que cometas un error y regales el balón que con Jesús Navas Jesús Navas es difícil que hagas eso así que ahí ustedes tienen que valorar eso para saber qué tipo de central ocupan ustedes si salen muy bien con el balón jugado no ocupan a Navas si salen muy mal con el balón jugado y defienden medio bien ocupan a Navas en vez de Varane es una ejemplificación igual este Navas lo veo bastante bien porque lo puedo usar de lateral yo lo probé vean este equipo lo probé también de lateral metí a Monquiele de central que Monquiele me parece muy buen central tiene muy buenas stars y lo probé de lateral Jesús Navas y no sé si recuerden los que vean mi canal que yo ya probé Jesús Navas en lateral en FUT Champions pasados y les dije que lo que me parecía que flojía era en el tema defensivo porque se subía y bastante y a veces cuando bajabas aunque bajaras correctamente no tenía la contundencia defensiva suficiente para poder remediar esos errores por decir de alguna forma entonces ahora con este plus defensivo que le pusieron ya tiene esas stats defensivas suficientes entonces me parece que de lateral te queda una carta bastante brutal la verdad yo me consideraría probar algún lateral en plan Walker es muy buen central te da ese plus de poderlo poner de lateral ya sea con Walker Carvajal ahí puede ser buen central no lo sé la verdad Sergi Roberto Yves Moquiele este Moquiele es muy buen central puede usar cartas que sean laterales de centrales ojo yo lo probé lateral derecho lateral izquierdo no sé no creo que cambie mucho simplemente pues es el pie porque tienes dos de pie débil eso se afecta pero igual yo recomiendo lateral derecho y una posición que me parece la mejor definitivamente la mejor posición para él en cuanto desde su tema de estatura por sus stats por su agilidad movilidad y todo lo que te da este Jesús Navas sería el pivote defensivo el pivote defensivo para mí ya sea en 4-2-3-1 4-2-2-2 o 4-1-2-1-2 me parece que es la mejor posición para Jesús Navas porque es súper ágil que no hay tantos pivotes ágiles está cante pero que sean certeros en defensa no hay tantos la mayoría suelen ser un poco toscos como si Soko que si etc en la liga es a entender si hay buenos pivotes pero me parece que este llega un plus más de los que hay tal vez el Valverde If si sea mejor pero este me parece mejor que Llorente If y mejor que el Rule Breaker porque es más ágil el Rule Breaker se siente un poco tosco en el Llorente Rule Breaker pero me parece mejor que el Llorente If entonces me parece que puede ser una dupla perfecta de Valverde en el pivote gente yo recomendaría esa posición pivote pueden usar una línea de 5 y en game cambiar a este jugador de pivote porque es muy bueno de pivote lo probé un partido ahí bueno 1 y medio medio tiempo de 1 y un partido entero es muy bueno de pivote gente se los digo en serio es su mejor posición tiene buen ritmo para subir y bajar tiene energía 83 te rinde todo el partido con eso tiene buen tiro por si llega adelante el pase y como les mencioné la salida de balón o sea el tema de regate y todo es bastante bueno bastante bastante bueno ustedes ya vieron en las jugadas es bastante bueno sacando el balón y el tema defensivo no es para nada flojo es muy bueno y el tema que muchos les puede dudar que a mí me parece que de todas maneras no afecta porque tiene mucho salto es el tema del cabeceo no de la estatura en el pivote eso ya no importa porque si llegas a perder un balón de cabeza tienes atrás a los centrales tienes otro pivote que te apoye ya no me importa tanto eso entonces me parece que para mí su mejor posición es pivote es como más me gustó yo recomiendo de pivote honestamente lo recomiendo de pivote me parece que en rango en escala de posiciones su mejor posición sería pivote luego central y el último lateral lateral me parece que rinde bien pero es que como el lateral se desperdician un poco los jugadores porque no los aprovechas al máximo es por eso que menciono que lateral el último no había oportunidad de probarlo tanto pero en pivote fácilmente me parece top 2 3 pivotes de la liga es bastante buen pivote la verdad muy buen pivote es mejor que Héctor Herrera road to the final es muy buen pivote lo recomiendo la verdad de pivote calidad precio 145 mil monedas me parece un precio aceptable me parece un buen precio por esta carta teniendo en cuenta que como les mencionaba un central mejor que él en teoría porque como les digo Varane es bastante propenso al error pero Varane vamos a suponer que es mejor que él son diferentes Varane es mejor en algunos aspectos nada más en otros que ya les mencioné es un poco más caro 10 mil monedas no es mucho vamos a suponer cuesta lo mismo y pues están al nivel cada quien es mejor en ciertos aspectos pero los dos son muy buenos así que me parece que calidad de precio es muy bueno Valverde Ife es más caro Héctor Herrera pues ya no se puede hacer Llorente es más caro en las versiones especiales de Llorente que aún así Llorente me parece peor que este Jesús Navas de pivote y de lateral pues si es más barato los demás laterales pero igual este lateral me pareció que es mejor que todos los laterales de la Liga Santander que hay y lo puse ojo en tercer lugar la lateral como última posición que yo lo pondría pero no es porque sea malo de lateral es para mí mejor lateral que todos los que hay en la Liga Santander lateral derecho ojo pero es porque el simple hecho de que me da mucho mejor las otras posiciones yo es lo que les recomendaría les recomendaría que lo hagan si lo van a usar titular obviamente ojo ese es el punto número uno dos si les cuesta la salida de balón con los centrales este les va a dar un plus brutal un plus brutal si lo ocupan de central ahí les va a ayudar mucho sacar el balón si los presionan y sienten que se ahogan este jugador puede hacer un regate un dribble y los va a hacer bastante bien y pueden salir de esas de esas jugadas de riesgo a veces y punto número tres si les falta un pivote de Santander también lo daría es muy buen pivote creo que el precio está muy bien y creo que este jugador va a rendir bastantes meses de aquí mínimo hasta febrero marzo así que es una carta febrero vamos a poner de aquí a febrero es una carta que les puede sacar bastante provecho esas 145 mil monedas ojo como siempre recomiendo los SBC se hacen solamente si los vas a usar si no no lo hagas pero bueno es lo que probé también estuve probando a volar si one manga voy a traer tal vez una review de ellos pero que voy a traer esta review es mi opinión de una a cinco estrellas yo le pondría 4.5 le falta nada más el tema de la estatura para mí lo demás es muy top para hacerse entrar casi perfecto si quieren una referencia de alguien que puedan probar que sea similar a él posiblemente esté con D pero con mejor salida de balón pero tampoco hay tanto es un central bastante único en su posición no hay tanto central que se asimile a él la verdad tendrá que probarlo el de préstamo háganlo y pruebenlo gente ustedes si quieren y créanme que les va a rendir yo recomiendo en lo personal que lo hagan ojo si lo vamos a titular como mencioné y bueno gente hasta aquí está la review dejen su like comenten y suscríbanse para si no más videos no olviden decirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en la descripción y hasta la próxima que está en la descripción Gracias.